Alénque, San Lorenzo, todo eso, trópico, del inframundo, en cambio el corazón está dedicado al sófano. Yo realicé aquí una exposición de seis ciudades de Mesoamérica, Tajín, Veracruz, era una de las principales, luego Montalbán, que es una de las más antiguas ciudades, Teotihuacán, obviamente, Teotihuacán, pero todas hechas en diferentes medios ambientes. Y aquí en la parte de atrás también se inciden, todas las ciudades, todas de aquí atrás, todas están recogadas en la parte de atrás, que son mis firmas en la parte de atrás. Se cayó, de la versión más grande, porque limpió la tarima y se fue al río. Ya no podió sacar. ¿Usted te imagina? Se romina más, y además se repite. Por ejemplo, Tuxpan, Tepetitán, Alpan, está ahí por todos lados. En tiempos, como de 400 años antes de Cristo, ya había contacto entre la madre y la madre. Y estos son ejemplos de escritura Teotihuacán, en el centro de Veracruz. Esto es escritura náhuatl, celebrando conquistas. Mucho por fin maya. Hay una mezcla de maya, de tradiciones locales y también del centro de México. Hay una mezcla de maya, de tradiciones locales y también del centro de México.